León, yo no lo he visto desde esta mañana. ¡No está arriba! Y tampoco está en el sótano. Oh, seguramente está dando un paseo. Ya lo conocen. Pero voy a llamar a Sam el bombero, solo para estar seguros. ¿León? ¡León! ¡Meow! ¡Meow! Lo siento, Bronwyn, pero no hay señales de León en los camiones de bomberos. No creo que haya vuelto aquí. Está bien. Por favor, avísenme si lo ven. Claro, Bronwyn. Te avisaremos si lo vemos. Seguro aparecerá. ¿Por qué no le pones algo de comida? ¿León? ¡León! ¡Ven, gatito, gatito, rey de la jungla! ¡León! ¡León! ¡¿Dónde estás? ¡Todo es tu culpa! ¡Dijiste que no se perdería! ¡Dijiste que volvería a casa y no lo hizo! ¡Jamás debí haberte creído! ¡Oh, Sara! ¡No pierdas la esperanza! ¡León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve! ¡Ven! ¡Vámonos a casa! ¡Nunca se sabe! ¡León podría estar esperándonos allá! ¡Ah! ¡Una moneda! ¡Deseo que el león vuelva a casa! ¡León! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿León? ¿En el pozo? ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! ¡Llame al rescate de la montaña, señor! ¡Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno! ¡Solo es Norman! ¡Ay! ¡Muchas gracias por decirle, Trevor! Ven, mamá. Tenemos que buscar algo de leña. ¡Ah! ¡En serio, Dillys! No tienes por qué preocuparte. La única amenaza en el bosque son los humanos porque son los que causan incendios forestales. ¿Incendios forestales? ¡Sí! Por eso estoy haciendo la fogata con tanto cuidado. Una vez, unos campistas no se dieron cuenta que el bosque se incendiaba hasta que las llamas llegaron a sus tiendas. Ah, no, Sam. No hay señales de problemas. Solo quería avisarte que Trevor acampará ahí esta noche con Norman Price. Bien, Sam. Sí, entiendo. Estaré alerta. ¡Oh, listo! Creo que hay suficiente fuego para cocinar. Ahora solo necesito una olla y algo para sostenerla. ¡Oh! ¡Incendio! ¡Incendio forestal! ¡Los árboles se queman! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Todos al autobús! ¡Corre, Dillys! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Yo amenazé a mí, el bombero! ¡Oh! ¡Un incendio en la montaña de Ponte y Ponte! ¡Incendio en la montaña de Ponte y Ponte! ¡Avisen a Tom! ¡Hola, Tom! ¡Vamos en camino! ¡Hay un incendio en la montaña de Ponte y Ponte! ¿Estás seguro, Sam? Ah, está bien. Estaré alerta. No veo algo. ¿Dónde estaba el incendio que viste? ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Ah! ¡Vi las llamas anaranjadas brillando en los árboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Mamá! ¡Eso es el atardecer! ¡Norman Price! ¡Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas, ¡esto no habría pasado! ¡Si vas a seguir haciendo eso, mejor nos vamos a casa ahora! Lo siento, Trevor. Lo siento, mamá. Prometo no contar más historias. Más vale que avisemos a la brigada de bomberos que fue una falsa alarma. A Norman le encantaría ayudarte a buscar un halcón pelícano, Trevor. Es halcón peregrino y no necesito ayuda. Gracias, Dillys. Pero puedes venir conmigo si quieres, Norman. ¿En serio? ¿Mandy y los gemelos pueden venir también? Claro, ¿por qué no? Será muy divertido. Bien, pongan atención, caballeros. Eh, y dama, eh, imaginen que esta es una caja de fusibles en llamas. Psst, Sam, ¿puedes prestarme? Ahora no, Norman. Estamos en una sesión de entrenamiento. Ya reportaron la emergencia. ¿Ustedes qué van a hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Fácil! Abrimos la caja y apagamos el fuego, señor. Bien, veamos qué pasa. ¿Esto solo lo empeoró? El joven Norman tiene razón. El aire siempre empeora un incendio. Cuando abrí la caja, dejé que entrara más aire. ¿Lo ven? Jamás lo imaginé. Sam, ¿puedes prestarme tus binoculares? Perdí los míos y Trevor nos llevará a las colinas esta tarde para buscar halcones peregrinos. Eh, está bien, Norman. Mientras prometas que los cuidarás. ¿Ustedes sabían que los halcones peregrinos vuelan a más de 300 kilómetros por hora? ¡No me decían! ¿En serio? Eso no es cierto. El vuelo más veloz registrado fue de 290 kilómetros por hora. ¿Y cómo son los halcones? Bueno, sus plumas superiores son oscuras, grises y... ¡Un halcón peregrino! Lo siento. Falsa alarma. ¡No, Norman! Ahora no arranca. ¡Nos atascamos en loco! ¡No aceleres tanto! Mi papá lo hizo una vez y solo lo empeoró. Hay que llamar a una grúa. Gracias, Bandy, pero sé cómo conducir. ¡Nos atascamos! ¡Todo es tu culpa, Norman! ¡Claro que no! ¡Fue por acelerarlo tanto! ¡Miren! ¡Estoy aquí! ¡Alto! ¡Ayuda, Tom! ¿Necesitan ayuda? ¡Descuida! ¡Estamos bien! Por favor, ayúdanos, Tom. O no vamos a poder ver a los halcones peregrinos. Solo llevará unos segundos. ¡Llamen a Charlie, el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! ¡Llamen a Charlie! ¡Llamen a Charlie! Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. ¿Charli? ¿Estás bien? Ah, no, es decir, sí. Ya me iba. Adiós, Bronwyn. Tengo una gran idea para mi disfraz. Esperen aquí. Ahora vuelvo. ¿Eres tú, Norman? Estoy en la ducha. Lo siento, mamá. ¡Tarán! ¿Qué se supone que es eso? ¿Es mi disfraz? ¡Soy un superhéroe! ¡Qué más fruta la cortina de la ducha! ¡Normal! ¡Sí! ¡Esto es perfecto! Sara tendrá problemas y yo llegaré para rescatarla. ¿Listos? Y... ¡Acción! ¡Norman! Se supone que yo digo eso. Después de todo, es mi cámara. ¡Ay! Por favor, Mandy. No puedes hacer todo. Está bien, está bien. ¡Acción! ¡Ah! ¡Voy a dejarte aquí para que las gaviotas terminen contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡James! ¡Auxilio! 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 ¡Que alguien me salve! ¡Oh! ¡Descuida! ¡Súper Norman está aquí! ¡Yo te salvaré! ¡Resiste! ¡Súper Norman! ¡Auxilio! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido, Súper Norman! ¡Estamos esperando! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdenme! ¡Quédate ahí, Sara! ¡Charlie, el pescador, te salvará! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! ¡Tengo que encender la cámara! ¡Sí, adelante! Oficial de Estación Steel. Señor, ¿lleva toda la mañana trotando? ¡Así es, Perry! ¡Sé que no parece! ¡Pero soy tan ágil como un hombre del doble de mi edad! ¡Ay, claro, señor! ¡No lo dudo! ¡Solo necesito un formulario de incidente, por favor! ¡Con gusto! ¡Penid! ¡Gracias, señor! ¡Hielo! ¡No desaparezcas, Trevor! ¡No lo haré, Dilis! ¡Volveré en cuanto necesite más víveres! ¡Ay! ¡Un bebé! ¡Me encantan los bebés! ¡Son tan tiernos cuando son pequeños! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Vaya! ¡Tiene un hermoso cabello rizado! ¡Sara, te sugiero que te lleves al bebé de aquí antes de que empiece a llover! ¡Pobre niño! ¡Tiene rostro de animal de granja! ¡Ven conmigo, Trevor! ¡Es en serio! ¡Lleva todo el día trotando sin parar! ¡Me preocupa que se exceda! ¡No es un hombre tan joven! ¡No te creo, Penny! ¡En serio, Elvis! ¡Velo por ti mismo! ¡Dos! 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 ¡Sí! ¡Creddy! ¡Yo! ¡Solo vine para... ¡Saludar, señor! ¡Adiós! 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 ¡Cielos! ¡Mamá! ¡Uy! Hace mucho frío afuera ¡Ay, pobrecito! ¡Estás mojado! Déjame quitarme la ropa mojada y buscaré una toalla para secarte ¡Eso es! ¡Ten bebés! ¡Dónde estarás caliente! ¡Listo! Ya limpié la caldera y está funcionando bien Pero es muy recomendable que le des servicio con más frecuencia ¿Estás seguro de que ya está bien? ¿Estás despidiendo un olor a quemado o algo así? Sí, sí, tienes razón, Bronwyn No, no lo había notado antes ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Consormen la calma! ¡La calma! ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Es un incendio! ¡Mike, concéntrate, por favor! ¡Solo di! ¡Estoy calmado! ¡Estoy calmado! ¡Estoy calmado! ¡Olvida eso, Bronwyn! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Y que alguien llame a Sam el bombero! ¿Estás bien ahí abajo, Norman? Hay mucha ropa sucia Creo que tendrás que hacer dos cargas No lo creo ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Hasta luego, mamá! ¡Voy a ver a Mandy! Pero quiero que vuelvas a tiempo para poner la segunda carga ¡Normán! ¡Buenos días, Elvis! ¡Hermoso día! ¡Buenos días, Dilys! Busco un trapeador ¡Escucha, Elvis! ¿Puedes oír eso? ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso parece una cascada! ¡O tal vez... ¡Es la lavadora! ¡No! ¡Ah! Quisiera ser enfermero Así podría irme a un curso de enfermería Y no tendría que planchar esto Sí, doctor Tienes razón Esta camisa tiene un grave caso de botonitis Será una operación bastante difícil Diga, enfermero Flo de urgencias ¿Helen? ¿Qué le pasó a tu voz? ¿Mike está ahí? ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Ay, Mike! ¡Ven rápido! ¡Normán averió la lavadora! ¡No digas más, Dilys! ¡Voy en camino! ¡Ah! ¡Sabía que tendría trabajo! ¡Ah! ¡Elvis! ¿Qué estás haciendo? Solo uso mi nuevo trapeador, Penny Y quiero que sepas que decidí caminar hacia adelante Para que no haya más accidentes No, pero habrá huellas ¿Por qué trapear tiene que ser tan complicado? Tendré que pedir una nueva banda para tu lavadora, Dilys La sobrecargaste No fui yo ¡Fue Norman! ¡Ahora sabes por qué jamás le pido que hagan nada! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Sí, Dilys! Asegúrate de alejar los fuegos artificiales de aquí Toda esta madera podría incendiarse ¡León! Ese es otro de los 10 consejos de Sam Mantengan a las mascotas adentro Es una regla muy importante Los animales pueden asustarse con las explosiones Sí, lo sé Ahora dámelo, Mandy Lo llevaré a la cafetería Ahí estará seguro Si se asustó tanto con la bolsa de papel No imaginó cómo reaccionaría con los fuegos artificiales Asegúrate de que no salga esta noche Descuida, así será Ahora, Mike Flood necesita baldes metálicos para poner las luces de bengala ¡Oh! ¡Hay unos en el sótano! ¡Los traeré! ¡No! ¡Yo los traeré! ¡No! ¡No! Hola, amor James y Sarah fueron a buscar baldes Hola, ¿cómo estás, León? ¡No fue mi culpa! ¿Dónde puse esos fósforos? No puedo encender nada sin ellos ¡No, Mandy! ¡León volvió a escapar! Pensamos que tal vez volvió aquí No lo he visto A menos que haya regresado al taller otra vez Iremos a buscarlo Aquí están Estamos listos ¡No! ¡No puede empezar! ¡Debe simple, Mandy! ¡No puedo! ¡No debo cruzar la cinta! ¡Son las reglas! ¡Ay! ¿Qué es más importante? ¿León o un tonto pedazo de cinta? ¡León! ¡Papá! 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 ¡Sal de aquí, Mandy! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Pero! ¡Obedece! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Corre, Sarah! ¡Mis herramientas! ¡Mis hermosas herramientas! ¡Voy a llamar a los bomberos! ¿Incendio con los Flood? ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hola, radar! ¿Qué están tramando? Mandy quiere probar que radar es buen olfateador. Se me ocurrió un buen ejercicio de entrenamiento con la apestosa camiseta de papá. Incluso yo puedo olerla. ¡Ve a buscarlo! ¡Hola, Mandy! ¿A dónde fue papá ahora? Destapó el drenaje, pero tenía otros trabajos que hacer. ¡Espera! ¡Radar! Parece que radar huele algo. Antes de que repares la escalera del sótano, Mike, quería pedirte que bajaras el congelador. Irradia mala energía aquí arriba. ¿Mala energía? Nunca había oído de eso. Es Chopsui, Mike. Y Bronwyn sabe mucho de eso. Así es. Ahora vamos al supermercado. ¡Ay, cielos! ¡Aquí voy! ¡Ay, mi brazo! Empiezo a dudar si Radar sabe a dónde va. Tal vez ya tenga hambre. Yo tengo mucha. Creo que papá tenía razón. En realidad no es un perro de rescate. Vamos. Hay que llevarlo de vuelta a la estación. Silencio, perro tonto. Espera, Mandy. Creo que oigo algo. Deja de bromear. ¡Es la camioneta de papá! ¡Papá! Papá, ¿qué pasó? ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa, Mandy? Acabo de ver a Santa. En serio, se fue por allá. Deja de bromear. Aún falta una semana para Navidad. ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Estoy segura de que vi a Santa, James! ¡En serio! ¡En serio lo vi! Pues, yo no lo veo en ninguna parte. Estás imaginando cosas, Sarah, como siempre. ¡No es verdad! ¡Es inútil, Norman! ¡Lo perdimos! ¿A quién? ¡Ay, a Santa! ¿Ves, James? ¡Te dije que lo vi! ¡Ya olvídalo, Norman! Pusimos más luces que nadie en toda la historia de Ponty Pandy. Pero, mamá, ¿estás segura de que no tenemos otro Santa gigante? No, Norman. Era el último. ¿No puedes pedir otro? ¡No! Una semana antes de Navidad. Jamás llegaría tiempo. ¿Puedes decirles que es una emergencia? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Emergencia! ¡Ah, sí! No, mamá. No exageres. ¡Mamá! ¡Ya más ama el bombero! ¡Ah! ¡Fuego en la tienda de Bilis! ¡Fuego en el supermercado, Sarah! ¡Aunca recibimos una llamada de la señora Price! ¡Un hombre cayó por la borde en la bahía! ¡Espera, Sam! ¿Qué pasó? ¡Nos llegó otro mensaje! ¡Un hombre cayó por la borde en la bahía! ¡Envié a Penny el bote salvavidas, señor! ¡Ah! ¡Tienes razón, Sam! ¿Penny? ¡Yo me encargo, señor! ¡Un hombre cayó por la borde en la bahía!